Estoy llegando a San Martín. Mirá, te voy a decir y te paso otro dato más, que es lo que me está sucediendo a mí en estos momentos. Si uno agarra por, sobre el cantero central, se hundí porque hay toda tierra colorada y te digo que las personas que tienen que cruzar tienen que ir a la esquina. Yo estoy por la calle caminando, mientras yo hablo con vos, estoy en el medio de la calle ahora, a punto de cruzar Avenida San Martín. Se ve que las maquinarias que estaban trabajando aquí entre General López y Avenida San Martín no hay. Pero estoy enfrente, es lo más lamentable. Es lo que uno más lamenta. Buen día. Ustedes vecinos suelen estar siempre aquí. ¿Qué es lo que pasó? Por el agua se hundió todo. ¿Por el agua del día? El sábado. Sí. Que llovió casi 80 milímetros. O más. ¿En qué momento? ¿Usted sabe más o menos o sabe que solamente fue el día sábado? No, empezó el sábado a llover, pero sacó lo que ha sido. Cuando paró, que empezó a chupar todo el agua y todo eso. ¿Esto sucedió en el horario después del mediodía, del sábado o en qué momento fue? No sé si fue en el sábado. Después del mediodía, sí. Después del mediodía que se empezó a ver toda esa tormenta negra, todo negro. No han pasado ni... Habrá llovido una hora y media fácil, sin parar. Y en este trayecto cayó tanta agua, que los desagües nos llevaron a desertarse bien el agua.